¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, imagínense que hoy vamos a hablar del sentido del oído, con el que oímos ojos abiertos, oídos despiertos. Vamos a hacer un juego de sonidos. Aquí nos pueden ayudar papi y mamá. Podemos hacer sonidos fuertes, sonidos suaves, podemos esconder los sonidos y buscarlos. Podemos sacar nuestras botellas de sonido fuerte, podemos hacer instrumentos con cucharas de palo, y escuchar. Podemos cantar, pasa, pasa, pasa el batallón, ¡Pasa el batallón, pim, pim, pon! Soy el soldadito que toca el tambor. ¡Ay, qué chévere! Voy por toda mi casa buscando diferentes sonidos. Vamos a intentarlo. ¿Listo? ¡Bien! 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 ¡Gracias!